En las últimas horas la ministra TIC, Silvia Constaín, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de modernización de este sector, del sector de las tecnologías, de las informaciones y las comunicaciones. La iniciativa busca fortalecer la televisión y la radio pública por medio de recursos. Este proyecto de ley mejoraría los contenidos y las condiciones para llevar internet a todos los colombianos, especialmente a la población de las zonas rurales, aumentando la competitividad y generando empleo. Este es un esfuerzo, cumplimiento de una promesa del presidente Duque de campaña, que adicionalmente busca promover el crecimiento económico y sobre todo llegar a aquellos lugares de Colombia donde todavía no hemos llegado. Acordémonos que la mitad de los colombianos no tienen internet fijo ni móvil. El reto nuestro es conectarnos a todos y conectarnos bien. Esto facilitará regular todos los mercados de telecomunicaciones, incluidos los servicios de televisión y radio. Lo que hoy hace la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la ANTEB se une en un solo regulador. Es un movimiento que ustedes ven a nivel mundial en términos de mensajes de modernización del sector. Un reconocimiento del hecho que las tecnologías se han juntado para que estos servicios realmente se entreguen de una sola manera. Para nosotros y para los inversionistas y para realmente el sector en general es importante reconocer eso, que el sector ha evolucionado y nosotros como institución y como normativa debemos evolucionar con ellos. Para el gerente de Canal Capital, Darío Montenegro, la erradicación de este proyecto es la ingeniera a contenidos multiplataforma, a lo que le apunta al Canal Público de Bogotá. Yo diría que lo más importante es que nos abre la puerta a concursar en Fontic por los contenidos multiplataforma, multiplantalla, transmedia, que es en Canal Capital lo que estamos montando con mucho éxito. Entonces, además de garantizarnos los recursos, nos abre la puerta hacia los nuevos contenidos de la industria, hacia la nueva evolución de la industria a los contenidos digitales. Eso nos tiene muy contentos. La iniciativa viene acompañada de la creación de un fondo único, es decir, que reúna los recursos del Fontic y FontTV, con el fin de vincular al fondo privado y público y generar más inversión.